Hola amigos, soy Jaro. Hoy vamos a iniciar nuestros olivos bonsai y para ello antes hemos estado en el campo, en los olivos. Si os fijáis, con la ayuda de la chalcotana, hemos sacado de pequeños acierpes que han nacido aquí en el tronco de un antiguo tronco de olivos, hemos cortado que tengan también parte de viejo, si os fijáis, entonces con esto pues nos proponemos hacer nuestros bonsai de olivos, veis, que tengan algo de viejo. Bueno pues ya tenemos aquí nuestras plantitas de olivos, que hemos conseguido en los troncos de los olivos, como hemos visto antes, y vamos a prepararlas para sembrarlas, para lo cual vamos a cortarle, en vez de dejarle todo este tallo, pues le vamos a cortar para dejarle poquito, para que la raíz pequeñita, que nace al principio, pues pueda mantener las yemas que nazcan, que es la idea. Le cortaremos, vamos a cortarle este tallito, y le vamos a cortar este por aquí. Entonces este, ahora lo pondremos, para ello lo enterraremos hasta aquí, y ya que brote por ambas yemas, y vemos cómo se desarrolla, según se desarrolle, pues ya iremos haciendo. Este ya lo tenemos preparado. Ahora este también, que como veis tiene aquí un tronquito, que luego estará bastante, bastante bien, pero lo podremos dejar más alto, ya vemos según, según la formación luego. Le vamos a quitar este, y le vamos a quitar también los salientes, para que coja fuerza, también lo enterraremos, pues al menos hasta aquí, para que ahí nazcan todas las raícillas. Otro, y este, pues como este es muy recto, y este está un poquito curvo, pues vamos a cortar el resto. Le vamos a quitar el resto, y este, pues lo vamos a cortar un poquito más bajo de aquí, y aquí le vamos a quitar también esta parte, vale. Entonces de esta manera, este lo vamos, lo enterraremos hasta aquí, más o menos, para que se llene todo esto de raíces. Aunque sea tallo, también se va, aquí van a nacer raíces también, vale. Bueno, vamos a proceder, como ya tenemos aquí nuestras macetitas, que las hemos llenado con tierra bastante buena, con la ayuda de la vertedera vamos a enterrarla. Si tiene, la tierra tiene algunas piedras, le beneficia al olivo, le beneficia que tenga algunas piedras. decerrán la tierra. Bueno, y cuando ya los tenemos sembrados con su tierra, pues ahora solo nos queda regarlos con las rehaderillas. Los regaremos un poquito, como la tierra estaba húmeda, con poca agua van a tener. Y ya cuidarlos, cuidarlos hasta que crezcan. Aquí los tendremos un año o dos años, ya vemos según el desarrollo que vayan, hasta que ya los pasaremos a los tiestos de barro, a los platos de barro, que es donde estarán ya el resto de su vida. Bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos estos que los pusimos el año pasado, que ya tienen, llevan un año de crianza. Tanto este, como este, que también han crecido bastante. Este, este también, va ya bastante bien formadito. Ahora pues tendremos que apañarlos también, así estarán cuando pase un año. Y este pues ya es más viejo, que si os fijáis, pues ya tiene tallos que tenemos que prepararlos, que ya van saliendo de él y tenemos que prepararlos. Bueno, pues ya cada uno como quiera, como quiera formarlos, ¿no? En la forma que quiera formarlos. Más adelante explicaremos más, ¿vale? Venga, hasta luego amigos.